El Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas. Es practicado por más de 1.600 millones de fieles alrededor del mundo. ¿Qué pasa con el mundo árabe y el mundo musulmán? Lo tienen dividido. Desde el atentado de las Torres Gemelas en 2001, hasta la fecha, más de una década después, el mundo musulmán sigue en el ojo del huracán. Occidente, la política de Occidente, la que está produciendo todas estas cosas. Que tienden a presentar una imagen del Islam a veces muy distorsionada. Tú debes respetar mi creencia. Eso es lo que tenemos que entender.